Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Mamá, juega con nosotros! ¡Mamá, mamá! ¡Creo que mamá está enferma! ¡Castemos! ¡Llamemos a papá! ¡Aló, papá! ¡Mamá está enferma! ¡Volveré a casa enseguida! ¿Pueden ser pequeños doctores y cuidar a mamá antes de que llegue? ¡Ok! Soy una doctora, mide la temperatura Te cuidaré, mami, estarás bien Soy una doctora, mide la temperatura Te cuidaré, mami, estarás bien ¡Oh, no! ¡Mami tiene fiebre! Soy una doctora, te pongo un paño frío Te cuidaré, mami, estarás bien Soy un doctor, te pongo un vendaje Te cuidaré, mami, estarás bien ¡Mamá, estarás bien pronto! Aquí está tu etiqueta por ser valiente Soy una doctora, te doy un poco de agua Bebe mucha agua tibia, estarás bien Soy una doctora, te doy un poco de agua Bebe mucha agua tibia, estarás bien ¡Allá voy! ¡Papi está de vuelta! Mamá está enferma, necesita descansar Escuchen a papi, no molesten a mami Y sean buenos chicos Mamá está enferma, necesita descansar Escuchen a papi, no molesten a mami Te amo, mamá Los amo también Cierren los ojos y ten dulce sueño Me siento mucho mejor ahora Gracias, chicos Mimi y Timmy hicieron un gran trabajo Te amo un gran trabajo